Gracias. Listo. El segundo tema es... El tema es próximos anfitriones y propuestas de temas para reuniones. En eso estábamos conversando con Aquiles en una reunión anterior, que las diferentes comisiones pueden aportar temas muy específicos y muy interesantes. Un ejemplo sería si con la Comisión de Agricultura podemos hacer una siembra casera de plantas alófitas o de alguna clase de hierba que podamos consumir nuestras comidas y de esa manera experimentar de forma remota los diferentes promotores que quieran participar en cómo hacerlo debidamente con la ayuda de ellos. Eso sí, en agricultura, en deporte, también podríamos usar una aplicación que mida nuestro desempeño y hacer caminatas largas, poder reportarlas por medio de estas aplicaciones que ya existen, en cuestión de aprovechar lo que hay. Y en ese sentido, con el grupo de deportes, y eso aprovechando lo que ya acabó de hacer, salud y nutrición, con lo del naufragio, son iniciativas que cada comisión podría tener. Igual veterinaria con la crianza de los animalitos en casa. Entonces, las ideas no faltan, lo que falta es las personas que se animen a tomar el liderazgo y hacerlo. A tomar la iniciativa, claro, y convocar. Adelante, sí. Fernando, para entenderlo, tú sugieres en este segundo punto de que las comisiones son las que tomen la batuta en estas reuniones, o sea, que se turnen, ¿no? Yo entiendo así, que cada comisión se turnen para que sean anfitriones de estas reuniones. ¿Es así? Sí, Carlos, así tomando el ejemplo que nos dio Salud y Nutrición, la Comisión de Salud y Nutrición, que es las otras comisiones, con la iniciativa de crear temas que sean de, que motiven a la participación. Ahora, claro, está buena la idea. Ahora, ¿cómo haríamos para que, porque ya sabemos, ya sabemos que cuando llamamos a la acción, nadie entra en tal acción? ¿Cómo haríamos para que, bueno, aquí está Quiles de la Comisión de Salud y Nutrición, él podría, él como responsable o participante en esta comisión, podría decir ya, próxima reunión vamos a buscar el tema y la planteamos, nosotros somos los anfitriones del próximo miércoles. No, podría ser, o también podría ser yo, como miembro de la Comisión de Legalización, para convocar un tema para el próximo miércoles y convocar a los asistentes a ver si asisten, ¿no? Pero, en fin, nada, nada se perdería con invitarlo y si no se presentan los de la comisión, pues lo hacemos los que nos presentemos, ¿no? Me parece que sí, pero de todas maneras habría que publicar en el grupo de Facebook que esta metodología, ¿no? Esta metodología, porque además del video y el audio que se va a publicar en estas reuniones, tal vez, tal vez, tal vez, como se llama, no haya participación, ¿no? Y de repente una semana no va a haber, no va a haber, este, anfitrión. Entonces, ahí tendría que con anticipación convocar a la acción y si no participan, pues hasta el día lunes ya el comité, que somos todos, cualquiera de nosotros, siempre he sido el voluntario yo, plantearía o publicaría la reunión del siguiente miércoles, ¿no? En caso no haya acción o no haya liderazgo o no haya una persona que quiera asumir el compromiso de ser anfitrión en una semana, ¿no? Esa es mi opinión. Adelante, amigos. Yo creo que... Una pregunta. Sí, sí, Carlos. Este, con respecto al anfitrión, o sea, yo siento que el anfitrión es el líder que va a poner un tema. Ese llevaría la batuta en ese tema, pero siempre, aparte debe estar el moderador, que en este caso eres Carlos Michiló, tú eres el moderador para iniciar, o el anfitrión inicia y es anfitrión y moderador a la vez, ¿sería el mismo? Es la pregunta. Por eso decía la coordinación Carlos, si, por ejemplo, tú eres miembro de una comisión y tú crees que tú puedes hacer ambas cosas de anfitrión y moderador en buena hora, pero si tú quieres algún apoyo, de mi parte estoy disponible para cualquier comisión. Ok. No, ok. Sí, está bien. Nada más de la vez. Estoy de acuerdo. Gracias, Carlos. Entendido entonces, ¿no? Sí. Listo. Adelante, compañero. A mí me gustaría dar un voto de apoyo a la comisión de legalización, porque si en Perú se ha conseguido legalizar la asociación de promotores de agua de mar, no debemos de pensar que la comisión está muerta, o sea que ya es un triunfo muy grande el que se ha conseguido en Perú. Entonces, ¿no se podía extender ese ejemplo y copiar los modos como se ha trabajado en Perú? Copiarlo, cambiar las palabras que sean necesarias para que ese mismo modelo sirva para México, para Ecuador o para otros países. Entonces, pregunto si ese modelo nos sirve para extenderlo. Este, Aquiles, permíteme decirte, ¿no? De que lo de comisiones ya lo pasamos. Ahorita estamos en lo que es anfitriones y... Al final lo tomamos, Aquiles, ¿te parece? Discúlpame. Al final lo tomamos, ¿está bien? Sí, sí, vale, vale. Antes de cerrarlo, vemos. Estupendo. Disculpa, gracias. Sí, gracias a ti. Claro, estamos en lo que es anfitriones para ver cómo mejoramos estas reuniones, para ver... Me parece fenomenal lo de Fernando que nos ha dicho, ¿no? Que cada miércoles un anfitrión sea el de la comisión, como yo lo entendí, como estamos conversando. Me parece estupendo porque así vamos a dar este... vamos a tener acción en las comisiones. Entonces, si no participa la comisión que se compromete, pues para eso estamos los anfitriones permanentes que somos nosotros, los únicos que participamos, parece ser cuatro, cinco, a veces tres. Y sacamos adelante la reunión, como yo les había dicho antes, ¿no? Para no repetir. Entonces, esperamos hasta el día lunes y si el día lunes no hay un liderazgo, asumimos la responsabilidad y la reunión la hace el comité. Disculpa, Carlos. Creo que... Carlos Mechilot, creo que estamos trabajando, comenzando con el pie izquierdo. A ver. Y debemos nosotros coger al toro por los cuernos, a la sartén por el mango. Y debemos actuar como lo que somos, un comité coordinador. Nosotros no deberíamos estar al frente de estas reuniones a no ser coordinando, ayudando a las personas que quieran exponer ante la comunidad lo que son sus ideas o su relación con la comunidad. Es decir, estaba hablando de comisiones, que podemos ir a las comisiones y tocar la puerta y decirles, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué quieren hacer ustedes? Vamos a hacer la próxima reunión o a qué reunión pueden ustedes liderar con sus ideas, con su trabajo. Les vamos a ayudar en ese sentido. Pero también podemos hacer lo mismo con los promotores, ya sea promotores individuales o los que tienen un dispensario marino o quienes tienen una marca. Que vengan, que se presenten ante la comunidad, que se den a conocer en estas reuniones. Para eso son estas reuniones. Principalmente para darle una dinámica a los que están participando en la comunidad y que tengan presencia en la comunidad. Y después, como segunda instancia, al tema organizativo o pensar en qué hacer, cómo seguirnos desarrollando. Pero me parece que el comité coordinador, nosotros debemos empujarnos a nosotros mismos, porque somos un grupito más o menos grande. Por lo menos somos seis personas que tenemos que buscar la manera de encontrar esos anfitriones. La próxima semana, yo me comprometo a hacer el asunto de la hoja de ruta de la salud. Ese tema a desarrollarlo, como tema principal. Y el segundo tema, podemos ver los resultados de la votación, si vamos a hacer uno o dos certificados. Y por supuesto, el tercer tema es tema libre o lo que quede pendiente. ¿Qué les parece? En este aspecto, Fernando, yo me había comprometido a promover con todos los, ahora sí que los promotores mexicanos. De hecho, ya lo hice y ya estoy obteniendo resultados. Ya me contestó, bueno, al menos me han contestado dos. Uno, que está interesado en participar, que él vive en México, pero también vive en España. Él es mexicano, pero también vive en España. No sé, él es ingeniero y dice que tiene ocho años tomando agua de mar y está interesado en participar. Ya lo invité y me dijo que sí. Le pasé el enlace y apenas vamos empezando. Entonces, él podría, si tiene ocho años como bebedor de agua de mar, yo que tendría, podría ser anfitrión, invitarlo a ser anfitrión en un día, que participe en un tema que él proponga, que le guste. Y eso lo estoy trabajando con él. También ya encontré otras personas que tienen una embotelladora en México y también se interesó. Inclusive dice que ya tiene el permiso de gobernación para vender el agua de mar. Entonces, está interesante su tema. En eso ya lo estoy trabajando y lo voy a seguir trabajando para que ellos promuevan, invitarlos a ser anfitrión por lo menos un día con el tema que ellos propongan. En ese aspecto ya estamos. Bueno, voy a seguir insistiendo para ver qué avances tenemos y qué resultados. Eso es todo. Gracias, Carlos Luis. Bueno, lo que yo no comprendo es lo que acabas de decir, Fernando, respecto a tomar el toro por, ¿cómo dijiste? El mango, el sartén por el mango, por el mango, ¿cómo dijiste? Por el toro por los cuernos. El toro por los cuernos. Mira, si nosotros como coordinadores, ya está visto esto, no hacemos estas reuniones, estuviéramos sin hacerlas. Acuérdate que pasamos regular tiempo sin hacer nada. Sin hacer nada. Después nos volvimos a reunir los tres con Griselda y hasta que logramos la conjugación de nuestros compañeros que están aquí. Algunos todavía faltan. Entonces, no sé cómo yo estoy contento con lo que dices, porque tal vez sea lo mejor, pero sí es cuando hay acción. Yo no veo acción. Carlos, Carlos Michilot. Sí. Simplemente estamos cumpliendo con ese lema que dice, si no cambiamos, no esperemos nuevos, diferentes resultados. Alberen. Buenas, buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Ana, Arleta, Paz, Luis. ¿Tienes conectado el micrófono o algo pasa? Sin micrófono y sin cámara. Bueno, de repente nos puede escuchar. Nos escucha, Ana, tienes el chat. Ahí en la parte de abajo de esta pantalla sale un chat. Ahí puedes escribir. Conforme te voy a escribir yo. Exacto. Un estudio de yoga. A eso me refiero. Si los promotores con sus diferentes propuestas pueden tomar a cargo una reunión, entonces quedaríamos nosotros en el área de coordinación y no estar haciendo estas reuniones. Claro, en caso de que nos falle alguien, tomar el liderazgo. Pero eso es lo que yo dije, Fernando. Acuérdate, mira, no quiero repetirlo porque eso también hace que esto se vea ya muy... El interés uno por estos videos es de que, yo lo dije, llamar a la acción de las comisiones y si las comisiones no responden hasta el día lunes, el lunes, uno de los coordinadores, tú lo estás haciendo actualmente, hace la publicación del evento y nosotros lo llevamos adelante. Eso es lo que dije. Sí, la única diferencia es que lo estamos haciendo después de cada reunión y deberíamos hacerlo durante. Es decir, ahora ya les propuse el tema para la próxima semana sobre la hoja de ruta de la salud y si vamos a hacer uno o dos certificados. Entonces, durante la semana ya debemos estar, y eso voy a insistir en el comité coordinador, ya debemos estar buscando quién va a ser el anfitrión o qué tema vamos a tocar la siguiente semana. O sea, que tenemos una semana para definir qué va a ser en la siguiente semana. Y ponernos, empujarnos en el comité coordinador a ver cuál, quién, qué promotor, dispensario, marca o negocio, pues, iniciativa del promotor, quiere presentarse ante la comunidad y desarrollar su tema. Porque eso es importante también para la comunidad conocernos entre nosotros. Ojalá, pues, Ana Arleta nos pueda ejemplarizar hoy con algo de su oferta o su propuesta a los promotores. Adelante. Adelante. Adelante, Ana Arleta. Adelante. Hola. Hola. Hola, estoy en Brasil. ¿Qué tal? Adelante. Hola, estoy en Brasil. Estoy escuchando lo que ustedes están hablando. Hola. Hola. Hola, ¿cómo van? Estoy en Brasil, en Florianópolis. Y, juntamente con más dos personas, conversamos, a veces, sobre como debemos promover a agua del mar acá, en Brasil. Y, tengo conversado, a veces, con Griselda. Ella demostró el interés de venir hasta Brasil para grabar unos testemunhos, algo así. No está nada certo. Y, estoy muy feliz de estar en el grupo y compartir con ustedes y saber más sobre salud. Estoy muy feliz, muy grata. Muy feliz de tenerte aquí, Ana. Feliz de tenerte aquí, primera vez. Me gusta saludarte. Es la primera vez que yo consigo lembrar del horario y consigo acertar el horario, porque es diferente, ¿no? El horario de los otros países. ¿Qué hora tienes aquí, Ana? Aquí está marcado, aquí está marcado, ahora, en Brasil, ahora, en Brasil, son nueve horas. Te voy a escribir en el chat. ¿No sé quién es? Carlos Michilot de Pira, Perú. ¿Cómo? Carlos Michilot de Pira, Perú. Ah, está. ¿Puedes ver el chat, Ana? Yo no sé si yo llegué atrasada en la reunión. ¿Ya está finalizando? No, estamos a la mitad, más o menos. Estamos a la mitad. Ah, ok. Ana, ¿puedes ver el chat? ¿Puedes ver el chat? ¿Puedes ver el chat? No, 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 no sé mucho. Só sé lo que estoy haciendo. Yo no tengo ninguna doenza, así. Apenas me interesa porque me interesa porque me gusta de salud, yoga, naturaleza, naturaleza, plantas. Por eso, en general. Pero no hay nada específico, así, que yo esté tratando en el momento. Ah, qué bien, qué bien. Adelante, Fernando, tal vez quieras compartir algo con Ana. Sí, estaba viendo los horarios allá, son nueve de la noche, nueve y cinco. Ah, tienen tres horas de diferencia. Sí. Sí, eso le entendí. Por lo poco que se... Algo se entiende, algo se entiende de... En portugués. En portugués, sí. Y sí, nuestro interés es precisamente, específicamente el agua de mar. Nosotros promovemos la alimentación a nivel celular del agua de mar para mejorar la salud. Y Ana Arleta, ¿tienes alguna pregunta sobre el agua de mar? No tengo ninguna pregunta específica. Yo veo que agua de mar puede ser algo que, incluso que yo no necesite tanto para tratamiento, es algo que yo simpatizo y quiero aprender, porque sé que... Yo siento compaixión por las personas, y ese sentimiento de compaixión me hace perceber que, si yo no experimento y si yo no bebo agua de mar, yo no puedo hablar de agua de mar para otras personas que pueden necesitar. Pero, claro, todas las personas necesitan y se benefician de beber agua de mar, pero hay algunas que son más beneficiadas de manera... En nivel nutricional, las personas más carentes, inclusive, que podrían se beneficiar más aún, si yo no bebo agua de mar, yo no tengo como hablar para las personas sobre eso. Por eso, yo me empenho en beber agua de mar. Sí, por la experiencia que tienen nuestros guías, nuestros líderes en Nicaragua, sabemos que el consumo diario es de 500 mililitros. Veo en tu perfil que tú consumes solamente 200. No, no, ya consumo 500. Perfecto, porque ahí se ve con 500 mililitros de agua de mar pura, que la puedes diluir también, pero se contabiliza solo el agua de mar pura, 500 mililitros, tienes los mejores resultados. Te cambian, te dan brillo a la piel. Es que yo no tenía entendido bien eso. Yo pensé que era 500 isotónica. Entonces, en el principio, yo tomaba 250, pero 250 agua de mar, 250 normal. Y ahora, yo ya tomo más. Porque yo veo en el grupo que las personas están tomando 500 ml. Entonces, yo estoy tomando más ahora. Sí, es el programa. Yo estoy tomando, por la mañana, yo tomo isotónica, ¿no? Tomo en torno de medio litro, y el resto durante el día, y cuando no tomo durante el día, o más antes de dormir. Bien, lo que tratamos, a ver, lo que tratamos de hacer es seguir la recomendación de René Quintón, de cambiar, de cambiar nuestro líquido internos por agua de mar isotónica al 25%. Una cuarta parte de agua de mar, hipertónica, y tres cuartas partes de agua regular. Y con eso cambiar todos los líquidos internos. Y para hacerlo, necesitamos tomar por lo menos dos litros diarios de agua isotónica al 25%. Ah, entonces, es diferente ahora, la información. Entonces, es un cuarto de agua de mar. Es, pero lo que hago es más o menos parecido, porque yo coloco bastante... De mañana, yo tomo con agua morna. Y durante el día, o antes de dormir, yo tomo con bastante gelo. Y entonces, él fica más diluido, ¿no? ¿Compreende? Sí, hay muchas, hay varias recomendaciones, dependiendo de que promotor se le pregunte por sus experiencias personales. Pero me estoy refiriendo a lo que nos enseñó René Quintón. De que estamos... De que somos agua de mar isotónica al 25%. Sí, todo está en la información de René Quintón. Tenemos en español y tenemos en francés. No sé si hay información en portugués. Eso es la dificultad. No sé si hay mucha información en portugués. Pero eso es para cualquier persona, no tiene a ver con el peso de ella, con la altura, nada. Para cualquier persona. Para toda la persona, no importa su constitución física, no importa el peso de la persona. ¿Es la misma medida? Isotónica, sí, porque esa es la proporción que René Quintón descubrió que es la que tenemos en el cuerpo humano. Todos los vertebrados tenemos esa proporción. 9 gramos por litro. 9 gramos de sal. 9 gramos de sal minerales por litro. Por litro. Entonces, ok, yo voy a hacer nuevamente los cálculos para averiguar esto. Pero sería un cuarto de agua de mar, daría esa proporción, entonces. Exacto. 250 ml para 750 ml para 750 ml de agua pura. Exacto. Pero para tomar, yo experimentei algunas veces tomar agua hipertónica. Y soltó mucho mi intestino. Entonces, yo comencei a disminuir, ¿no? Comencei a tomar isotónica. Solo que esa isotónica que yo tomaba era igual, una parte de agua del mar, una parte igual, agua normal, agua potable y colocava bastante gelo para ficar agradable. No tipo de limón. Entonces, quedaba agradable. Y las crianças también, que yo conozco, que toman, aprecian tomar agua pura, con limón y bastante gelo. Entonces, queda isotónica, ¿no? Que es mejor tomar la pura. Aquiles, Carlos, ¿alguna opinión sobre esto? No, estás en lo correcto, yo, por mi parte, estás en lo correcto, lo que tú le estás informando. Lo poco también, que yo creo que tú le entiendes más que yo, de lo que está hablando Ana. Pero sí, yo estoy de acuerdo en lo que le estás asesorando e informando. Estamos de acuerdo, Fernando. Adelante, adelante. Tú puedes entender más que nosotros parece ser. Adelante, ¿está bien? Está bien, gracias. Las personas pueden tomar la hipertónica e isotónica. Parece que Ana quiere tomar hipertónica. No, no, no. Pura, pura, pura. Tomei algumas vezes hipertónica, mas com um pouco de limón e um pouco de gelo, mas soltou muito o meu intestino. Então, comecei a tomar isotónica. Mas eu vou variando, assim, se eu sinto que eu quero ir no banheiro mais rápido, tomo mais concentrada, né? Se eu sinto que eu quero ir dormir e não quero levantar para ir no banheiro, normalmente, à noite, eu não vou no banheiro. Tomando água do mar antes de dormir, para mim, é tranquilo. Agora, no verão, que a gente tem muita sede, né? Então, toma, preparo aquela água do mar, bem geladinha, com bastante gelo, suco de limão. E tomo até ficar saciada, até não sentir mais sede. Tranquilo, assim, vou dormir. Eu separo, eu separo, assim, por dia o que eu vou tomar, só para mim, né? Eu separo a porção que eu vou tomar e antes de dormir, eu tomo, até a hora de dormir, eu tomo toda a água. Uma recomendação, Ana, é mudar, é mudar a sal de mesa, não usar sal de mesa. Excelente. Às vezes tem sal de mesa em casa, por exemplo, hoje nós usamos, porque estou com uma irmã aqui na minha casa e ela não é acostumada a tomar água do mar. Então, ela achou que eu tinha colocado a água do mar no sejão e ela não colocou. E daí, na hora, a gente pensou, agora a única solução é colocar sal, né? Mas eu tenho aquele sal do Himalaia lá, que falam que é melhor, né? Então, eu coloquei um pouco daquele, mas eu evito colocar qualquer tipo de sal. É muito bom trocar todo, né? Trocar todo. E eu gostaria que outras pessoas também pudessem participar dessas reuniões sobre água de mar. Acho muito importante. Eu tenho uma pessoa, uma amiga minha, que entende bastante espanhol e ela toma água de mar aqui em Florianópolis. A Ana Macris e as filhas dela também tomam. E ela já faz tempo que ela toma água do mar e a gente até vai junto buscar água do mar, mas, infelizmente, às vezes, as pessoas têm algum preconceito. Elas não conseguem entender a diferença entre o sal e a água do mar. Elas acham que sal é sal. O importante para nós é que seja uma pessoa com experiência, uma pessoa que tenha tomado água do mar e se segue tomando e gosta, pode vir à comunidade. Nós não atendemos a ninguém que não tenha tomado água do mar para poder avançar rápido, porque não podemos entretenermos com pessoas que não sabem. Não tem sentido conversar com uma pessoa que não está tomando água do mar. Concordo. Exato. Exato. Concordo. Se alguém toma água do mar, pode registrar-se em o diretório e pode vir às reuniões. Sim. É, eu gostaria de começar a divulgar mais, mas eu encontro pouca coisa em português. E, então, seria mais, seria mais, seria mais no sentido, assim, de, é, não sei se eu teria que traduzir. Ana, 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 tenemos, 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 una, una, un proceso de traducción. Ahora hemos hecho, tenemos un video importante, uno, uno, eh, el mejor video ya está traducido al, al francés. E, 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 lo hicimos para poder llevarlo a Haití. Estamos introduciendo el agua do mar en Haití. Então, o mesmo, o mesmo podemos fazer com o português. Que uma pessoa nos ajude a traducir, e podemos, eh, começar com, com esse video. Outros videos que estamos traduzindo são, los del Dr. Ángel Gracia. E los ponemos en español para que, automaticamente, se puedan ver en outros idiomas. Sim, o espanhol, para mim, é fácil, porque, eh, vivi muito tempo, eh, na tríplice fronteira, próximo a Paraguai e Argentina. Mas, a maior parte das pessoas, eh, dos brasileiros, não entendem espanhol. Do mesmo jeito que, vocês não entendem português. Apenas quando falamos, quando hablamos de pacito. Aí, aí, é possível que nos entendemos, nos entendamos, né? Compreendamos, assim, o que hablamos. Me gusta mucho hablar, devagar, de pacito. Me gusta mucho hablar, eh, doble. En, en, en dos idiomas, en los dos. Eh, hablo e hablo novamente. Falo e falo novamente lo mismo, lo mismo. para que las personas ya van se ambientando con mi idioma también. Excelente. No hablo francés, tengo una amiga que es francesa y convivi mucho tiempo con ella, pero ella hablaba portugués conmigo, tenía interés. Yo veo que las personas tienen más interés en hablar portugués, entonces hablan portugués con quien es brasileño, ¿no? Dificilmente las personas quieren hablar en el idioma de ellas, ellas tienen interés en hablar portugués para aprender, ¿no? Justamente. Una vez yo estaba en una aula de inglés y llegó un australiano para conversar. Yo fui muy feliz porque tenía oportunidad de hablar inglés con una persona que tiene nativo, ¿no? El idioma inglés. Y cuando fui conversar, el interés del hombre era conversar en portugués, porque él justamente quería aprender portugués. Y en la escuela que yo estaba cursando inglés, ellos no permitían que nosotros hablamos con otras personas porque querían que la persona pagase para hacer aula de portugués, o aulas de inglés, no quería que hubiese conversación sin que las personas pagasen para estar en la aula, ¿no? Y para mí también no hubo mucha valía porque yo estaba ahí para aprender inglés y la persona no quería hablar inglés conmigo, quería hablar en portugués. Pero yo siento dificultad apenas cuando quiero pasar los videos que ya están muy bien para las personas y no encuentro nada en portugués. Pero voy estudando, ¿no? Y cuando yo sentir que estoy más firme, voy me arriscar a hacer algunos videos, algunas traduciones. Y hay estas personas que yo conozco aquí en Brasil que también podrían hacer, ¿no? Vamos comprar alguna cámara. Yo hasta ya compré una cámara, pero no sé si va a ser buena. Es una cámara... Es... 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 Entonces... Es... 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 La que coloca en rápido, recluso... Es... Es... Mas... Es lo que se usa en la 128s ¿Qué tal vez sirve? A la y tu ruedas enalanciras ¿Qué tal vez sirvas? Una semana más que no行了 me gusta... También me gusta... Es... Es... Es que con los celulares ya es democr-la+, yo tengo un bon Kabdock... m... Pero... Deb despiertos que no childcare...